Va a haber tiempo para que desarrollemos quizás algún tema que la audiencia esté especialmente interesada en eso. Voy a presentaros a los que habéis llegado un poco más tarde por problemas. Tú eres Daniel Juan, ¿no? Daniel Juan es ingeniero técnico en informática de gestión por la Universidad Politécnica de Valencia y desde el 2010 también está estudiando el grado de informática en la UOC. Y desde julio de 2010 ocupa el puesto de CTO y Project Manager en Mensamatic. En el que tienen dos marcas de la empresa. Linkants, que es un servicio de SMS, y Develops, desarrollo de aplicaciones móviles para iOS y Android. Bueno, ha participado en bastantes proyectos y además tiene premios y reconocimientos como emprendedor en IWIC en Valencia 2011. 11 y algunas otras. Tú eres Alfredo... No, perdón. Javier Campos. Sí, es verdad. Perdón. Francisco Javier Campos, cofundador de Movilendo, empresa de desarrollo de aplicaciones móviles útiles e innovadoras, ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Valencia, experto en desarrollo móvil, cloud computing y modelos de negocio para smartphones, aparte profesor del máster de computación móvil y ubicua en la Universidad Politécnica de Valencia. Pues cuando queráis, comienzas tú, si quieres. Bueno, lo siento por el retraso. Yo envío unas transparencias para... Si no, no pasa nada, me explico igualmente y... No, no te preocupes, no te preocupes, da igual. Me explico. ¿Cambiar el orden? Sí, cambiamos el orden. Simplemente un poco por apoyarme en ellas para que debiese un poco... Son cuatro transparencias sencillas, tampoco... ¿Dónde vienes? Tú llevas... Vale, yo he traído la mía. No, disculpa. Estábamos fuera los dos con el PowerPoint ahí. Sí, es que estábamos hablando... Estamos en la puerta trasera. Si quieres, para manejar el... ¿Llega? Pues nos cambiamos de... Bueno, ha cambiado. Sí, ha cambiado ahora. Sí. Hola, buenos días. Como bien me han presentado, soy Javier Campos, socio fundador de Movilendo, una empresa valenciana. Tenemos prácticamente dos años desde que nos fundamos y desde el principio siempre hemos querido hacer aplicaciones que sean útiles y que al final ayuden a las personas, ¿no? Porque nos dimos cuenta que siempre llevamos el teléfono encima y el teléfono que llevamos hoy en día es mucho más potente que el ordenador que tenemos en casa. Entonces, ¿por qué no ayudar a la gente con aplicaciones que fueran útiles? Entonces, desde el principio quisimos hacer aplicaciones orientadas a educación para niños o personas mayores, orientadas al ámbito sanitario. Al final, siempre para mejorar la calidad de vida de las personas, que es un objetivo a lo mejor que suena muy ambicioso, pero nos levantamos con esas ganas todos los días, todos los que trabajamos hoy en Movilendo. Entonces, siguiendo esta idea, ahora mismo somos desarrolladores tanto en iPhone como en Android como en Windows Phone para intentar llegar al mayor número de personas. En la actualidad, en este tiempo, hemos publicado tanto aplicaciones propias como desarrollos para empresas. Empezamos haciendo aplicaciones nuestras y nos dimos cuenta que era un buen escaparate para que empresas llegaran hasta nosotros. Además, con estas 30 aplicaciones que llevamos ahora mismo, tenemos la tecnología muy paquetizada. Esto quiere decir que si viene una empresa que quiere gestionar los contactos de la agenda, enviar notificaciones PUS, códigos QR, pues estas son tecnologías que ya tenemos. Entonces, estamos ofreciendo unos tiempos de desarrollo muy, muy competitivos. ¿Qué más pone por aquí? En cuanto a desarrollos propios, estamos ya por encima del millón de descargas. No son aplicaciones que publicamos y olvidamos, sino que nos gusta mucho escuchar al cliente. Hay una persona bastante conocida aquí en Valencia que dice que el cliente es el jefe. Pues para nosotros el cliente es tanto el que viene pidiéndonos una aplicación como el usuario que desde su casa nos envía un email a través de la aplicación. Lo comentaba antes con uno de los ponentes, si escuchas a esos usuarios que te envían feedback de una aplicación, y bueno, no puedes escuchar a todos, evidentemente, pero si tú llevas un registro de todo lo que te dicen y cuando algo te lo solicita mucha gente lo implementas, esa gente que te lo pidió ya es cliente para toda la vida. Recibimos dos tipos de emails, emails de gente pidiéndonos cosas y gente dándonos las gracias porque añadimos esas cosas. Un punto importante, este esfuerzo que hacemos en aplicaciones propias, se está recuperando la inversión, se recupera el dinero de alguna forma. Bueno, pues os pongo unos ejemplos de aplicaciones propias. Gasolineras baratas, está por encima de las 200.000 descargas y hay gente pagando para apoyar el proyecto y hay gente pagando para quitar la publicidad. Camera effects, otra aplicación que está por encima de las 200.000 descargas y es de pago. Dejamos al usuario hacer una fotografía, añadir un efecto en tiempo real, añadir un marco en tiempo real y cuando ya se ha sentido artista y quiere poder compartir esto con sus amigos, pues se le pide que dé una pequeña cantidad. La aplicación anterior, que comentaba que es de gasolineras baratas, está accediendo a datos que son públicos, pero difícilmente accesibles, como ocurre muchas veces con la Administración. El Ministerio de Industria está publicando en su web los precios a día a día de toda la gasolinera de España. Pues, ¿cómo va a ser eso útil si no está en el móvil? Entonces, siguiendo ese objetivo de hacer cosas útiles, hicimos la aplicación que te dice de una forma muy sencilla, en verde, la gasolinera más barata que hay en tu radio de acción y en rojo todas las demás. Entonces, la aplicación también dice cuánto te estás ahorrando. Nos estamos ahorrando cuatro euros cada vez que pones gasolina. Entonces, ¿cómo no va a pagar la gente por una aplicación que se ahorra cuatro euros a la semana? Toda esta experiencia la estamos llevando a las aplicaciones que estamos haciendo para empresa. Y entonces, cubrimos todo el ciclo de la aplicación. Desde aterrizar la idea, porque el cliente a lo mejor viene con una idea muy grande y nosotros tenemos que decirle, no, vamos a definir un producto que podamos sacar a la tienda, que ya hemos probado a lo mejor con aplicaciones propias y que vemos que tiene buen resultado. Y definimos también diferentes formas de monetizar. No solo hay que monetizar con publicidad o cobrando. Podemos sacar una aplicación que dé valor añadido a otras experiencias que está dando la empresa a sus clientes. Podemos incluso crear nuevas líneas de negocio. Por ejemplo, una empresa que está vendiendo informes de riesgo sobre otras empresas, ¿por qué no vender ese informe de riesgo a través del teléfono? Este es un caso real en el que hemos trabajado. Normalmente, ese informe de riesgo se necesita en un momento que con el tablet es muy útil. Es decir, podemos conocer mejor a nuestros clientes también a través de aplicaciones. Esto lo hablamos todos juntos. El móvil va siempre encima del cliente, pues podemos saber qué zonas visita con más frecuencia o qué uso hace de teléfono. Si somos una tienda de deportes, nos interesa sacar a lo mejor una aplicación que acompaña a nuestros clientes mientras hacen deporte. Y saber si le tenemos que vender ropa de invierno porque sale por la noche o sale por la playa. Son diferentes formas de monetización que, a lo mejor, desde un primer punto de vista, no se pensaban que están asociadas a una aplicación. Y el resto las podemos seguir luego hablando todos juntos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a intentar descargar la presentación. Gracias. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Daniel Juan, como pone en el cartel. Soy el director técnico y ahora mismo estoy haciendo las labores también de gestión de proyectos, puesto que estamos ahora a full. Tenemos muchos proyectos, entonces ha hecho falta que pase de programador al que coordina un poco al equipo de trabajo. Voy a contar un poco la evolución de Develabs, ¿vale? Desde los inicios hasta lo que estamos haciendo ahora, que es internacionalizar todo nuestro negocio entre Londres y Valencia. ¿Puedo pasar, por favor? Vale, bueno, cuento un poco la historia de Develabs. Nació primero Mensamatic. Mensamatic es la empresa donde trabajamos y lo que hemos hecho es distinguir dos líneas de negocio. Una que es para los SMS, que es con lo que empezamos. Juan Lontanilla, como gerente, creó en 2008 la empresa y empezamos con el envío de SMS. No obstante, Juan, coincidencias de la vida, se fue a Australia en un viaje de placer y allí vio el auge que tenían las aplicaciones, que es lo del autobús, pues la gente con la aplicación. Entonces, cuando vino a España me comentó a mí que veía que era una línea de negocio posiblemente explotable. Entonces, él se interesó más por este mundo e hizo un curso en Alemania en 2011 con el Wigner Ranch, uno de los desarrolladores de Apple. Entonces, a raíz de hacer el curso y ver clientes que se interesaban por este tipo de producto, creamos la marca Develabs para separar claramente la parte de SMS con lo que es Develabs. ¿Puedo pasar, por favor? Ah, disculpa. Vale. Luego, bueno, os pongo ahí algunos proyectos para que veáis también lo que hemos estado desarrollando. Empezamos, por ejemplo, la aplicación de Cotes, que es la primera que veis ahí. Es una aplicación para una empresa de extinción de humos. Trabajamos tanto a demanda como para startups y gente emprendedora, que es a lo que quería enfocar esta presentación. Porque es muy fácil trabajar, por ejemplo, con el Real Madrid o el Villarreal, que son gente que tienen una inversión elevada, pero es difícil a veces trabajar con gente que tiene una idea y que quiere conseguir que esa idea sea real. Entonces, hay que analizar bien si esa idea es viable o no es viable. O sea, hay que aconsejar a esa persona hacia dónde tiene que ir. Desarrollamos tanto para Android como para iPhone. Por ejemplo, esta es la de Cersalles, de la feria de cerámica española en Italia. La que veis de Buttec, que es de Porcelanosa, es una línea, Buttec, Anticolonial y Porcelanosa. Estamos trabajando también con ellos. Todos estos son nacionales. Entonces, además de trabajar en España, hemos buscado la posibilidad de salir hacia afuera y ver también las posibilidades que hay en el exterior, o sea, en este caso en Londres. Juan Lontanilla participó en un evento similar a iWeekend, que se hace en Valencia, o a Startup Weekend. Son eventos de emprendedores. Participó en un evento de emprendedores en Londres y allí estableció contacto con una empresa de las más importantes de desarrollo de aplicaciones, que es Locasa. Esta empresa desarrolla aplicaciones de Sun, de Times, trabajan con Sachi & Sachi, que es una de las agencias de publicidad más importantes. A partir de establecer este contacto, estamos vinculados con ellos a nivel de España. Y, aparte de esto, no sé cómo se pasa. Ah, sí, vale, vale, disculpa. Vale. Go, por ejemplo, ha sido la aplicación ganadora de este año 2012, de update, y finalista en el Bluetooth Hour de Las Vegas 2013. Esto ha sido para nosotros el premio al trabajo bien hecho, a buscar siempre el trabajo eficiente, calidad, o sea, a buscar siempre lo mejor para el cliente. A partir de esto, y gracias a Go, Juan, de lo que estaba comentando antes, participó en un evento en Londres, fue invitado y contactó con Locasa, ¿de acuerdo? Después, ya como de Evelabs, en Londres se creó lo que es el Prototype to MVP Program. MVP, la palabra MVP, es Minimum Value in Product, está basado en la filosofía Lean Startup. Es decir, esto fue un evento que se enfocó a las startups. En este evento esperábamos que hubiera una participación normal y se presentaron 250 personas al evento, 17 startups. El evento consistía en que cada una de las startups presentaba su idea y la mejor idea o la más viable era la que ganaba el premio de una semana, 40 horas de desarrollo gratuito, a partir de ahí se estudiaba la siguiente fase. Para la gente que no sepa un poco de qué va el Lean Startup, son esos cinco puntos que veis ahí, o sea, nos basamos en hablar con el emprendedor, él nos trae una idea. Normalmente la idea es una idea siempre de un desarrollo, pues a lo mejor de varios meses. Entonces lo que hacemos es analizar esa idea para que se pueda desarrollar una primera fase. Entonces vamos a ver lo del MVP, que es el mínimo producto viable. Con un mínimo producto viable se realiza una aplicación y esa aplicación ya una vez con lo mínimo necesario, la inversión es mínima, se publica en Apple Store o en Google Play y conseguimos tener de los clientes un feedback. El feedback siempre nos ayuda a saber si la aplicación realmente se ha desarrollado correctamente o si falta alguna parte o si sobra alguna parte. Incluso también de cara a inversores facilita el que el inversor se interese por invertir en la aplicación o en la empresa. Por ejemplo, esos tres son casos de éxito de Londres, Artichek, Dachi y Pixelpin. Son tres startups de Londres. La de Pixelpin, por ejemplo, es una empresa que ha sustituido los códigos, los passwords, por passwords en imágenes. O sea, se seleccionan puntos y los puntos son tu password. Por ejemplo, esta está en Waira, que es la aceleradora de telefónica en Londres y ha conseguido una financiación gracias a la aplicación de 150.000 libras. Por ejemplo, Dachi es una red social para chicas lesbianas y del mismo gusto. O sea, para evitar, esta gente, esta chica, su idea es tener un lugar donde poder comunicarse con chicas de forma segura, tranquila y sin que tenga que poner, por ejemplo, en Facebook, que es lesbiana. Entonces, su idea también ha sido financiada. No sé si son 40.000 libras, creo. Y la última, Artichek, es una aplicación para galerías de arte. Es una especie de aplicación que se encarga de controlar. Cuando hacen paso de cuadros de una galería a otra, pues se notan todos los desperfectos que puedan haber como si fuera un análisis de la obra. Y si se controla todo, quién lo ha subido y quién lo ha subido. La idea ahora mismo de Develops es en Londres crear de MVP Studio las oficinas de Develops en Londres orientadas a emprendedores que puedan traer su idea y nosotros ayudarles a que por fases puedan conseguir su objetivo. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ahora disponemos de tiempo para preguntas o para que saquemos algún tema y que se pongan a discutir si tienen diferentes versiones de ese tema. ¿Hay alguna pregunta? Es un tema muy interesante. Seguro que tiene que saber alguna pregunta. Bueno, yo tenía una, pero me la has resuelto prácticamente tú al final. Básicamente la pregunta era, ¿qué le recomendarías o le recomendaríais todos a alguien que tenga una muy buena idea y quiera empezar? Que se ponga a programarla directamente, que consiga financiación antes, que la venda alguna de… No sé, por ejemplo. Lo primero, bueno, como es un tema tan en auge, me imagino que os pasará igual todos los días, incluyendo sábados y domingos, recibimos solicitudes de información, de proyectos, de lo más variopinto y un porcentaje muy amplio ves que es de gente que, como esto ve que se está moviendo, pues tiene una… a veces más que ideas, ocurrencias. Y de hecho nosotros hemos tenido que… Claro, parece una chorrada, pero cuando al final de una semana tienes unas 50 solicitudes sobre la mesa, pues discernir dónde para nosotros está lo interesante o el negocio y dónde está simplemente una ocurrencia es complicado y hemos tenido que desarrollar todo un protocolo de atención al cliente, porque luego hay otro tema que es la reputación y la imagen y, oye, pues una persona que tiene una ocurrencia, nosotros consideramos que tiene el derecho a recibir una respuesta. Respondemos siempre al 100% de las solicitudes. Y el primer paso que hay que… Si la idea es para generar un negocio, lo primero es dimensionar la idea, desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de dimensionar el proyecto y los costes de poner en marcha el proyecto, aunque sea con una aplicación con el mínimo valor o con el… Pero luego hay otros costes ligados que muchas veces se olvidan. O sea, incluso el desarrollo de la aplicación, que podría parecer el coste más importante, no tiene nada de impacto comparado con el coste que puede tener de promoción, de desarrollo de la idea, de comercialización, publicidad, etcétera, etcétera. O sea, gestión… Muchas veces dices, vale, vas a desarrollar esto, pero cuando tengas dos millones de solicitudes, ¿cómo vas a gestionar esto? Infraestructura de tus servidores… Bueno… Y, por la otra parte, dimensionar el mercado. Es decir, oye, tu máxima capacidad de venta, ¿sabes cuál es? En caso de éxito, ¿hasta dónde está tu techo? ¿Hay techo? ¿No hay techo? ¿Cuál es tu punto de equilibrio? Son dos reflexiones que tampoco son tan complicadas para una primera aproximación, pero que yo sí que invitaría, ¿no? Es decir, bueno, pues esto me va a costar tanto y en el caso de que vaya medianamente bien o no muy mal, estos son los ingresos potenciales. Parece obvio, pero todos los días llegan solicitudes que se caen por su propio peso por no haber ni siquiera reflexionado en este sentido. También yo creo que es un poco el desconocimiento del entorno y no sé. Yo estoy totalmente de acuerdo con Alfredo. Y por entrar un poco más, lo que decía Daniel, del producto, sí que nosotros aconsejaríamos partir de una versión muy básica. Recuerdo a Eduardo Manchón, que es el emprendedor que hizo Panoramio, que luego lo vendió a Google. Él siempre dice que hay que hacerlo más cutre y más rápido y echarlo para adelante. Y que los usuarios sean los que demanden lo que quiere, lo que necesita la aplicación. Tampoco yo estoy de acuerdo con algo cutre y demás, pero sí que es cierto, además nosotros lo hemos sufrido en nuestras carnes, de realizar alguna versión de nuestras aplicaciones demasiado compleja y haber invertido tiempo en secciones que luego no se utilizan o que son demasiado complicadas para el usuario. Con lo cual siempre sí que aconsejaría lo que me parece muy bien, lo de hacer un mínimo producto, porque va a ser el usuario el que demande qué le hace falta de más a la aplicación. Al hilo de eso, la simplicidad es fundamental. El otro día estábamos revisando un proyecto que se nos ha complicado un poco y yo había una sección que no acababa de entender muy bien. Y claro, cuando pregunté al equipo, oye, ¿esto cómo acaba de ser? Y me fueron a dar explicaciones y digo, no, no, es que vas a llamar a mi madre y se lo vas a explicar, que la que lo tiene que usar es ella, no yo, que estoy metida en este mundo. Entonces, es súper importante y nosotros también nos damos cuenta de que la simplicidad, ante la duda, apuesta por lo simple, deja que el usuario evolucione tu herramienta. Nosotros hay una cosa que hemos hecho ya en varios proyectos y el cliente además lo agradece mucho a la hora de desarrollar una app. Es dividirla en versiones, ¿no? Sacamos la versión mínima, ya tienes unos esbozos de las futuras actualizaciones y eso no solo hace que el riesgo económico del que te está comprando la app sea menor, sino que luego las evoluciones las vas adaptando al cliente, ves que lo que acabas haciendo al final es totalmente distinto a lo que tenías pensado y la experiencia de usuario, cuando la mides, pues lanzas una pequeña encuesta, haces algún tipo de campaña para captar información, que eso es otra, porque Apple no te da mucha información de los usuarios más que números, ¿no? Pero bueno, captas información y te das cuenta que la experiencia del usuario es mejor en una aplicación que va evolucionando poco a poco y que va introduciendo mejoras con actualizaciones y demás. O sea, que en todos los sentidos es súper recomendable dividir los proyectos, por lo menos en mi opinión. Sí, sí, sí. O sea, estoy con lo que dice él. Lo que has comentado antes de intentar hacer ver al usuario hasta qué techo puede llegar, eso puede ser a veces un poco confuso, porque entonces el usuario también a veces piensa que enseguida va a conseguir ahí, y lo que yo creo que hay que hacer es un poco bajarle los pies a la tierra y decirle, vale, tú puedes llegar a un millón de usuarios, pero primero tienes que conseguir mil. Entonces cuando tengas mil y veas que el feedback que te dan estos mil y el retorno que te puede dar la aplicación de estos mil es lo que tú esperabas, entonces sí que ya puedes empezar a, por eso hay que buscar siempre minimizarlo todo para que no se hagan, porque es que hay mucha gente que lo dice él, te trae una idea y ya se cree que con eso va a comerse el mundo, y hay que a veces también decir, bueno, vamos a empezar con poco y a ver hasta dónde llegamos. Es que hay que tener cuidado, porque la gente se cree que todo es viable, enseguida es complicado. Yo tenía una pregunta un poco parecida a lo que habéis dicho ahora. Vamos a ver, si desde el punto de vista del desarrollador tiene una idea o quiere desarrollar una app, ¿cómo puede sacar beneficios o incluso costearse esa app? Cuando, habéis nombrado algunas formas, pero si se pone en el punto de vista del cliente, pues muchos a lo mejor van a por las aplicaciones gratuitas o no estamos por descargarnos algo que nos cuesta. Entonces, un poco por saber cuáles son las alternativas. Pues eso, hay también aplicaciones con publicidad, en fin, vosotros sabréis más. Hay parte de los modelos conocidos, que es poner en el App Store una aplicación que tenga un precio, o una aplicación freemium que es gratis y generas contenido de pago interno. A mí me parece que hay un campo, y modelos de publicidad, digamos que esos son los tres casos estándar. A mí hay un modelo que me gusta trabajar mucho con los clientes y es ser un poquito creativos a la hora de obtener valor económico o de otro tipo de las aplicaciones. Y ahí entra muchas veces en juego la información que eres capaz de captar con una aplicación. Siempre que damos conferencia y tal, cuento una historia que se escojonan de mí y creía que hoy me iba a librar de contarla, que es lo de la tostadora con internet, que no sé si conocéis. Bueno, hay varios casos de tostadoras con internet, que es bastante curioso el tema. Pero hay una que desarrolló una empresa que fabricaba pan de molde en Estados Unidos, la desarrollaron ellos y se la regaló a un segmento de su clientela. Hice una selección, diferentes patrones, tal cual. El objetivo no era que el usuario hiciera nada con internet y la tostadora, sino que el cliente obtuviera información sobre el uso que se hacía de las tostadas en el hogar americano para, por ejemplo, luego acertar más a la hora de la publicidad. Oye, lo usan para desayunar, para merendar, para la hora de mejorar el producto. Digamos, tener una base estadística actualizada de uso real y natural, sin que sea transparente para el usuario, de su cliente. Y ahí hay un campo en el mundo de la movilidad increíble para valorizar o monetizar aplicaciones. Es decir, bueno, yo tengo esta aplicación que quiero que sea gratuita y se me ocurre ahora de turismo, ¿vale? Que es el caso típico de, oye, que hay que promocionar este pueblo, tal. Digo, ¿y yo cómo puedo hacer que sea gratis, que no aparezca publicidad, que no tenga contenido, tal cual? Pues, bueno, hay una cantidad de entidades interesadas en saber lo que al turista le importa de verdad sobre un sitio, a los que quizás les interese pagar una cuota por obtener determinada información, anonimizada dentro de los términos legales de uso y demás. Pero, por ejemplo, podemos saber en qué punto se toman más fotografías desde la función de enviar postal, o saber en qué punto se consultan más. Y lo que nuestra imaginación dé dentro de los márgenes de la tecnología, que los conocéis vosotros mejor que yo. O sea, hay que darle un poco al coco para encontrar nuevos modelos para explotar. Para explotar. Bueno, vosotros conocéis más el premio, ¿no? En nuestro caso, no hemos hecho ninguna, las tres vías tradicionales que comentaba Alfredo, nosotros no hemos hecho ninguna aplicación de pago, con lo cual no conocemos ese segmento. Todas nuestras aplicaciones son gratis y tienen pagos, micropagos dentro de la aplicación. Muchas veces nos preguntan si con micropagos se puede vivir. La gente está dispuesta a pagar. Muchas veces uno piensa, yo no pagaría, pero creedme que la gente paga. Y para que os hagáis una idea, normalmente a final de temporada sacamos, en el juego de fútbol, sacamos el ranking de los que han ganado de cada club y hay gente que se gasta 10.000 euros al cabo de una temporada. Claro, aquí jugamos con la ventaja de ir de la mano de un club que le añade sentimiento a la aplicación y que nos facilita el pago, pero la gente está pagando y esa es una vía. Lo que pasa es que tienes que hacer una aplicación que consiga enganchar al usuario. Y la vía de publicidad es realmente complicada. Han variado mucho, necesitan muchísimas visitas para generar algo que te dé la rentabilidad, y la rentabilidad del proyecto. Eso en dos años nosotros hemos pasado a facturar el 50%, teniendo más visitas, pero porque el mercado está mucho más masificado, mucho más maduro, y la publicidad la veo un campo complicado como para rentabilizar el proyecto. No como para tener un ingreso adicional, pero para rentabilizarlo es muy complicado. Yo voy a poner un ejemplo, porque como estamos trabajando con gente que es startup, evidentemente el que la aplicación se pague ya es una barrera. Ah, perdona. Vale, perdona. O sea, que, por ejemplo, yo es lo que voy a decir, estar de la mano del Real Madrid siempre ayuda, porque ¿cuántos seguidores hay del Real Madrid? Millones, en todo el mundo. Entonces, probablemente en poco tiempo tengas millones de descargas y millones de pagos. También tenemos a Alborusia, ¿eh? Pero, por ejemplo, cuando estás hablando de gente que tiene poco dinero de inversión, el hacer una aplicación de pago ya no va a ser la forma de rentabilizar esa aplicación. Entonces, el poder recuperar la inversión reside en tu objetivo. En tu objetivo, por ejemplo, hay una aplicación que estamos desarrollando que ya existe, que es de citas. Entonces, las citas, bueno, dos personas se gustan, se clican, entonces automáticamente la aplicación les dice que queden en un sitio concreto. Entonces, ese sitio concreto es el lugar con el que el que está vendiendo la aplicación ha hecho un acuerdo de que yo te voy a traer aquí citas de gente que van a tomarse aquí un café. Entonces, ya ahí llega un acuerdo. Es una forma de rentabilizar esa aplicación sin poner publicidad. Otra forma es la geolocalización de bares o de comercios que puedan estar interesados en aparecer en la aplicación si no quieres poner el típico banner que te molesta. Pero, por ejemplo, en ese caso la rentabilización está en la propia línea de negocio de la aplicación y en muchos otros casos tienes que pensar también así. Por ejemplo, Artiche que os he comentado antes, la forma de rentabilizarlo es cuando tú tienes la aplicación a la hora de hacer un reporte, el reporte al final tienes un número. Cuando pasas ese número, pues ya tienes que pagar por el reporte. Son otras formas de rentabilizar. Bueno, yo quería añadir sobre tu pregunta. Ten en cuenta también cuánta gente esperas que va a usar tu aplicación por decidirte por una forma de ganar dinero u otra. Nosotros por la experiencia que tenemos en aplicaciones nuestras y para clientes. El micropago también es... No llegamos a los 10.000 euros que se gastan los jugadores del Madrid en su aplicación, pero sí que es la forma con la que la gente está más dispuesta a pagar. ¿De acuerdo? También una aplicación, por ejemplo, que sea de efectos o que sea de personajes, pues ir pagando poco a poco por cada uno de los personajes o por cada una de las pantallas no resulta una barrera tan grande. Y otra cosa que al hilo de lo que ha comentado Alfredo al principio, de aquí manda Apple y manda Google. Mira también lo que puedes vender y no puedes vender a través de micropagos. A lo mejor al principio puede parecer bueno, porque en micropago puedo vender cualquier cosa y a lo mejor no puedes vender cosas que estén muy alejadas de la tienda. No puedes vender servicios que no guarden mucha relación con la aplicación. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo veis las alternativas que existen en el mercado actualmente a Google y Apple? ¿Todavía nos lo empezamos a tomar en serio o todavía es un poco pronto? Yo me baso en el mejor estudio de mercado que manejo, que es lo que me piden los clientes. Y ahora la prioridad es Android y es la prioridad. Si te vas a segmentos más grandes de clientes, cuando trabajamos con agencias de publicidad más grandes y marcas muy notorias, ahí como hay una especie de compromiso de no dejar a nadie fuera, es cuando te piden BlackBerry, Windows Phone o una web app. Y luego el segundo mejor estudio son las descargas. Y por lo menos en nuestro caso Android, las descargas de una aplicación que te venden las plataformas, pues bueno, cuando es gratuita en Android llega a triplicar a IOS. Yo diría en casi todos los casos. Y conforme va avanzando la distancia se va ampliando. Ahora bien, aplicar. Salve en el revenue, salve en el revenue, en los ingresos. Eso va a decir, que hay que tener en cuenta que los ingresos vienen por IOS porque el usuario de IOS es más. Sí, en nuestro caso tenemos más descargas en Android y la proporción en pagos es 7-1 en favor a IOS, teniendo menos descargas. Con lo cual, también Android, sí que es cierto que hay muchísimos más dispositivos, pero hay muchísimos de cama muy baja, gente que no está dispuesta a pagar y IOS sabes que todo el mundo tiene un iPhone que vale su dinero y que tiene un poder adquisitivo medio alto. Entonces, es normal también que se den estas cifras. En nuestro caso, bueno, nosotros es que el tema de descargas no lo estamos controlando porque normalmente hacemos un desarrollo Hadock y automáticamente la aplicación sube al Apple con el nombre de la empresa que nos ha solicitado el desarrollo. Entonces, el tema de descargas lo llevan, por ejemplo, Go lo llevan ellos y desconocemos el número. Pero sí que hemos visto que la mayor parte de nuestros clientes nos piden IOS por la calidad y por la sencillez de las aplicaciones frente a Android. Entonces, para nosotros, IOS es el fuerte. Y en otro mercado, por ejemplo, nosotros, Microsoft está haciendo un esfuerzo grande para que las migremos, las empresas desarrolladoras migremos. Supongo que a vosotros también nos habrán contactado mil veces para que... Pero realmente nosotros de momento estamos un poco escépticos. Cualquier desarrollo requiere una inversión muy grande y no queremos ser los primeros de momento. Queremos esperar a ver qué pasa porque ya es otro riesgo más. Y preferimos no asumir de momento más. Aparte también de eso es que cuando piden también para Windows Phone, son tres desarrollos. Entonces, la inversión también que tienen que hacer es casi triplica. Son diferentes plataformas. Entonces, cuando viene un cliente, pues le aconsejas que con Android y iPhone prácticamente cubres el 80% del mercado. Entonces, empieza con eso y si tus clientes te lo demandan y el retorno que tienen es económico, es bueno, pues entonces igual piensas en añadir una nueva plataforma. Sí, quería comentar. No sé si os pasa también a vosotros. En Android no solo contamos el número de descargas, sino la gente que realmente mantiene la aplicación. Porque en Android al ser dispositivos a veces de gama baja, con menos memoria, sí que nos ocurre que hay a lo mejor un pequeño porcentaje mayor que en iPhone de gente que la prueba y se la desinstalan. ¿Cómo solucionáis el tema de la escalabilidad? Habéis dicho que la aplicación tiene que ser muy sencilla al principio para que sea barata de hacer. Pero si la haces con poca estructura, con poca infraestructura debajo, si aquello crece muy deprisa, se puede ir al garete. ¿Cómo solucionáis ese compromiso entre que sea fácilmente escalable por si la cosa crece con que sea lo más mínima posible para que sea barata? ¿Te refieres a nivel de hardware o de software? A nivel de software, a nivel de estructura de software para que realmente aquello, si imagínate que paso de tener mil clientes esta semana a un millón de clientes en un mes, aquello funcione y no le pase lo mismo que a Twitter, que tuvieron que revisar el diseño desde cero para realmente que fuera escalable y que fuera a funcionar. Un poco es lo que decía Alfredo. Yo dejé de ser programador hace tiempo y tampoco sé muy bien lo que hacen. Lo que pasa es que el proyecto sí que está concebido en su gran mayoría desde el principio. Aunque tú saques una versión capada con menos funcionalidad, los programadores a la hora de diseñar el programa, cómo lo van a hacer, sí que conocen cuáles son las posibilidades y las nuevas actualizaciones si todo marcha bien, si no tenemos ninguna... Entonces, esa es la forma en la que trabajamos. Exacto, eso es. O sea, lo que realmente haces es hacerla mínima pero en funcionalidad. O sea, la aplicación se comporta igualmente. Si hay 100 que si hay 1.000, tú te la descargas y funciona igualmente. Lo que pasa es que está restringida a no poner mucha funcionalidad, que a lo mejor a priori crees que va a ser útil para el cliente y luego el cliente no la utiliza para nada. Entonces, a ti te ha costado una inversión de tiempo que luego realmente ves que no ha sido... Claro. Sí, sí, sí. Bueno, puede ser un poco en las dos líneas, pero dependiendo también, si tú estás trabajando contra un servidor, pues claro, dependiendo de la carga que tengas después de clientes, pues ese servidor tendrá que poderse ampliar para una conexión que permita múltiples conexiones de clientes. Pero lo que es la aplicación residente en el móvil, estamos hablando de funcionalidad. De que a lo mejor el cliente viene y te pide 5 secciones. A lo mejor le dices, mira, esta sección ahora mismo la podemos reducir a esto, esto y esto, porque no es necesario. Y en cuanto a conectividad con servidor, ¿entendéis este principio que cuando publicas una app que tenga conexión con base de datos, con eso con vuestro servidor, es un sistema 24 horas por 7? Y que eso a veces no es fácil. A ver, yo vengo de un sector de automoción en el que siempre hemos sido de alta disponibilidad, pero a veces piensas en una app y la puedes desarrollar con poca infraestructura para que sea fiable y tolerante a fallos. Eso también hay que resolverlo desde el principio, porque si tienes muchos usuarios y la aplicación está caída, no quedas muy bien. Bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros somos desarrolladores de la aplicación. O sea, desarrollo de iPhone y luego la parte de web, o bien es un tercero el que lo desarrolla, o contactamos con gente que se encarga de la parte web. Por lo tanto, por ejemplo, puedes trabajar con terceros. Por ejemplo, el tema de notificaciones push, pues puedes trabajar con una empresa que se dedique a notificaciones push. Son especialistas en ello. O sea, por muchas llamadas que le haga a ellos, ellos ya son capaces de, si un servidor se cae, tener una réplica o tener... O en Cloud Computing cualquier... Por ejemplo, Parse. Parse es una empresa que ahora está haciendo almacenamiento de bases de datos en la nube. Pues esa gente ya se dedica a controlar que si tienen un millón de llamadas, o mil al minuto o al segundo, pues se encargarán de gestionarlo entre sus servidores. Entonces, a mí eso ya un poco me despreocupa, porque ya sé con quién estoy trabajando que asegura que esa aplicación, haya en mil o haya en dos millones, siga funcionando correctamente. Nosotros utilizamos Cloud las primeras semanas, luego los primeros meses de un proyecto, utilizamos Cloud, que es más caro, pero se re-invenciona muchísimo más rápido. Entonces, evitamos ese problema. Una vez que conocemos cuál va a ser la carga media, pasamos ya a servidores de infraestructura propia. Por seguir contestando a tu pregunta, el ejemplo que dices de Twitter, pues nosotros desde el principio la aplicación la hacemos que el servidor sea lo más pequeño posible, pero que el escalado sea horizontal. Es decir, que no requiera, por tener más usuarios, implementar más códigos, sino que se puedan levantar máquinas en paralelo y balancear carga. Pero desde el principio diseñamos una infraestructura que pueda permitir ese crecimiento. Tomás, tener el problema que ha tenido Twitter, tampoco... Bendito problema. Sí, eso, que nos pasé. Sí, porque la narra acaba funcionando. Claro, y tuvo el problema debido a los millones y millones de usuarios que tenía. Gracias. ¿Hay más preguntas? Yo no dejo que os levantéis de la mesa sin hacer la pregunta. La pregunta. que está en los juzgados en este momento, ¿no? De las patentes y los derechos de propiedad intelectual, de lo que subyace debajo de la app store de Google, como del store de Apple. No había seguido nunca mucho la polémica. Parece que incluso debajo lo que hay es unos royalties de Nokia, lo cual a mí me sorprendió. Primero, me gustó porque vi que el conocimiento que había debajo en Nokia, cuando Nokia era Nokia y tenía una posición de mercado dominante, era conocimiento de calidad. Por cierto, es un excelente ejemplo de cómo teniendo conocimiento de calidad no eres capaz de llevarlo al mercado para seguir liderando el negocio. Pero bueno, más allá de esta digresión, está en la gran pregunta, ¿no? Entonces, vosotros sois, estáis en el mercado como productores de aplicaciones y, bueno, alguna, sin mojaros mucho, pero bueno, en plan aquí tertulia y dar una opinión un poco sana, cuál es vuestra reflexión o vuestra opinión sobre la problemática y, sobre todo, sobre la viabilidad de una plataforma que no sea, pues bueno, un monopolio de nadie para que le pase lo que tú has comentado antes con esta posibilidad que, bueno, un día te quitan tu aplicación de ahí y se ha encargado tu negocio, ¿no? Entonces, ¿qué opináis de la viabilidad de algo así que es clave en el mundo del mercado de las apps? Yo esto lo comparo a los inversores y la seguridad jurídica de un entorno donde invertir. Al final, los pesos de negociación yo creo que irán por ahí y ahora Apple está jugando con ganarse una reputación de inseguridad. Eso, sumado a que Android tiene un crecimiento mucho más amplio, veremos dónde les ubica y cuando vean que a lo mejor grandes desarrolladores o grandes desarrollos apuestan más con una plataforma que les da seguridad, entiendo que empezarán a flexibilizar su postura, porque está claro que ellos ahora tienen la sartén por el mango, sobre todo para la gran mayoría de desarrolladores, fuera de esas cinco grandes empresas que son las que están ganando el mayor porcentaje de ingresos del store. Entonces, yo creo que vendrá por ahí. Hasta que todo esto se equilibre, pues nosotros tenemos que ir rezando porque es que el poder que tienes es mínimo. Es un sector nuevo, los colectivos todavía no tenemos colectivos o los colectivos que nos deberían de representar ni siquiera todavía están habituados a estos nuevos frentes. Ahí hay muchas cosas abiertas todavía y las empresas como nosotros somos demasiado nuevas y pequeñas como para dotarnos de infraestructura legal, de estudios. Recurres a algunos estudios, incluso especializados en TIC y demás, incluso ellos mismos tienen que revisar y ponerse a estudiar cómo está este tema, porque no lo han tocado hasta ahora. O sea, para nosotros ahora es verdad que hay, no sé si os sentís igual, hay como cierta ambigüedad y desconocimiento y lo que estamos intentando es ir a los mejores profesionales para que nos asesoren y sobre todo a nuestros clientes, porque nosotros desarrollamos mucho para terceros, y luego esperar que estos movimientos que vemos muy negativos de estas plataformas con tendencia monopolística, pues aprendan que si empiezan a introducir el riesgo, a elevar la percepción de riesgo para una persona que va a invertir en un proyecto, pues a lo mejor empiezan a disminuir los proyectos solo hacia esa vía y fomentan que terceros que estaban ahí apagados empiecen… No sé, ahora falta a lo mejor un año o dos para ver cómo evoluciona, yo creo. Es muy complicado dar una previsión en ese sentido. Bueno, una de las cosas es que están apareciendo App Stores como champiñones, o sea, ahora Samsung tiene la suya, ahora hay incluso aplicaciones que te lanzan tu aplicación a cientos y cientos de App Stores, que yo ni sabía que existían, pero realmente nosotros, como dice él, de momento vamos de la mano de Apple y rezando, porque no nos queda otra. Y de hecho nosotros nos hemos visto afectados en el sentido de… No fue como App Gratis, que la han retirado directamente, pero nosotros estuvimos más de mes y medio rechazándonos constantemente las aplicaciones. Y teníamos un negocio pendiente de que Apple nos aprobase su… Y teniendo Android aprobado, pero sin activar, esperando para realizar el lanzamiento, con lo cual hemos sufrido en nuestras carnes el monopolio de Apple y el poder que tiene sobre empresas como la nuestra. Pero realmente de cara al futuro no tenemos plan B, si es lo que preguntas. De hecho la cláusula típica ya es, bueno, no es nuestro caso, el que una vez puesta a disposición y demostrado que cumples con todos los requisitos… Lo que pasa es que luego hay requisitos muy ambiguos. Hay unos evaluadores que los interpretan como… Y yo creo que ya están hechos así, para ellos tener su margen de maniobra. Pero ya ahí no te puedes hacer responsable. Imaginaros lo complicado que es esto en el día a día cuando viene una empresa que realiza festivales. Nosotros hemos hecho aplicación de Viña Rock, Arena Alshaut, etc. El festival empieza en una fecha y necesitan la aplicación. O sea, no tiene ningún sentido. Y hecho por la primera, se nos quedó un plazo mucho más corto del que queríamos lanzar por culpa de estas negociaciones con las revisiones de Apple. Y eso es una complejidad, el de explicarle al cliente, decir yo voy a tener el trabajo para tal fecha y cumpliré. Pero tenemos ahí al tercero que él impondrá. Y bueno, el año pasado, no sé si os pasó, había revisiones que tardaban demasiado. Hubo un colapso total, se acercaba casi el mes. Pero eso ha cambiado bastante. Sí, ahora gracias a Dios. Ahora son más laxos, porque hicieron una encuesta a los desarrolladores de Apple y se ve que la gente se quejó bastante del proceso de aprobación por ellos. Y ahora, por lo menos nosotros, las últimas que hemos subido, en cuatro o cinco días nos han dado una respuesta de aprobación o de negación por si has incumplido alguna parte de todas las normas que te ponen, que te las tienes que saber. Nosotros, la última que hemos subido, que se ha publicado esta semana, vino rechazada, volvimos a subir la misma sin ningún cambio y la aprobaron, para que veáis que el proceso tampoco es muy… no tienen un método muy claro de aprobación, porque no entendíamos lo que nos decían en la denegación y dijimos, vamos a subirla otra vez. Y mientras, vamos investigando. Y volvimos a subir y nos la han aprobado, siendo la misma, mismo código. El problema es que también da la sensación que cuando una app empieza a tener volumen o éxito, o apareces… nosotros con una de las aplicaciones que hicimos, aparecimos terceros en el App Store, en la página de entrada, en destacados, y nos dimos cuenta de cómo había un cambio en la percepción de lo que iba subiendo, como que de repente hubo ciertas publicaciones que realizamos que eran mucho más exigentes. Porque, claro, que tú pongas una app gratis en destacados en App Store, para ellos eso es una puta increíble. Porque están dejando de ganar dinero con otras que son… o tienen ventas sin app o… o sea, que ahí te das cuenta, como hoy te la aprueban, que es lo que le ha pasado. A App Gratis la tenía aprobada, tenían contacto directo con Apple, les apareció el mensaje de aprobada y estaban a punto de darle al botón rojo para publicar y se la tiraron atrás. Y les pusieron a otro evaluador y con eso ya no hay diálogo ni hay… como tengas éxito con una app y solo dependas de App Store, estás bastante fastidiado. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, vamos a dar por concluida la mesa redonda. Yo creo que ha estado interesante, han salido muchos temas que nos van a hacer reflexionar y muchas gracias a los cuatro por venir. Más barata que hay en tu radio de acción y en rojo todas las demás. Entonces, la aplicación también dice cuánto te estás ahorrando. Nos estamos ahorrando cuatro euros cada vez que pones gasolina. Entonces, cómo no va a pagar la gente por una aplicación que se ahorra cuatro euros a la semana. Toda esta experiencia la estamos llevando a las aplicaciones que estamos haciendo para empresa. Y entonces, cubrimos todo el ciclo de la aplicación. Desde aterrizar la idea, porque el cliente a lo mejor viene con una idea muy grande y nosotros tenemos que decirle, no, vamos a definir un producto que podamos sacar a la tienda, que ya hemos probado a lo mejor con aplicaciones propias y que vemos que tiene buen resultado. Y definimos también diferentes formas de monetizar. No solo hay que monetizar con publicidad o cobrando. Podemos sacar una aplicación que dé valor añadido a otras experiencias que está dando la empresa a sus clientes. Podemos incluso crear nuevas líneas de negocio. Por ejemplo, una empresa que está vendiendo informes de riesgo sobre otras empresas, ¿por qué no vender ese informe de riesgo a través del teléfono? Esto es un caso real en el que hemos trabajado. Normalmente, ese informe de riesgo se necesita en un momento que con el tablet es muy útil. Podemos conocer mejor a nuestros clientes también a través de aplicaciones. Esto lo hablamos todos juntos. El móvil va siempre encima del cliente. Podemos saber qué zonas visita con más frecuencia o qué uso hace el teléfono. Si somos una tienda de deportes, nos interesa sacar a lo mejor una aplicación que acompañe a nuestros clientes mientras hacen deporte y saber si le tenemos que vender ropa de invierno porque sale por la noche o sale por la playa. Son diferentes formas de monetización que desde un principio siempre hemos querido hacer aplicaciones que sean útiles y que al final ayuden a las personas. Porque nos dimos cuenta que siempre llevamos el teléfono encima y el teléfono que llevamos hoy en día es mucho más potente que el ordenador que tenemos en casa. Entonces, ¿por qué no ayudar a la gente con aplicaciones que fueran útiles? Desde el principio quisimos hacer aplicaciones orientadas a educación para niños o personas mayores, orientadas al ámbito sanitario, al final siempre para mejorar la calidad de vida de las personas, que es un objetivo a lo mejor que suena muy ambicioso, pero nos levantamos con esas ganas todos los días todos los que trabajamos hoy en Movilendo. Entonces, siguiendo esta idea, ahora mismo somos desarrolladores tanto en iPhone como en Android como en Windows Phone para intentar llegar al mayor número de personas. En la actualidad, en este tiempo, hemos publicado tanto aplicaciones propias como desarrollos para empresas. Empezamos haciendo aplicaciones nuestras y nos dimos cuenta que era un buen escaparate para que empresas llegaran hasta nosotros. Además, con estas 30 aplicaciones que llevamos ahora mismo, tenemos la tecnología muy paquetizada. Esto quiere decir que si viene una empresa que quiere gestionar los contactos de la agenda, enviar notificaciones PUS, códigos QR, pues estas son tecnologías que ya tenemos y entonces estamos ofreciendo unos tiempos de desarrollo muy, muy competitivos. ¿Qué más pone por aquí? En cuanto a desarrollos propios, estamos ya por encima del millón de descargas. No son aplicaciones que publicamos y olvidamos, sino que nos gusta mucho escuchar al cliente. Hay una persona bastante conocida aquí en Valencia que dice que el cliente es el jefe, pues para nosotros el cliente es tanto el que... No te preocupes, no te preocupes, da igual. Me explico. ¿Cambiar el orden? Sí. Simplemente un poco por apoyarme en ellas para que viese un poco... Son cuatro transparencias sencillas, tampoco. Si te vienes, tú llevas... Vale, yo he traído la mía. No, disculpa. Estábamos fuera los dos con el PowerPoint ahí. Sí, es que estábamos hablando... Estamos en la puerta trasera. Oh, gracias. Si quieres, para manejar el... ¿Llega? Pues sí, nos cambiamos de sitio. Bueno, ha cambiado. Sí, ha cambiado ahora. Hola, buenos días. Como bien me han presentado, soy Javier Campos, socio fundador de Movilendo, una empresa valenciana. Tenemos prácticamente dos años desde que nos fundamos. Va a haber tiempo para que desarrollemos quizás algún tema que la audiencia esté especialmente interesada en eso. Voy a presentaros a los que habéis llegado un poco más tarde por problemas. Tú eres Daniel Juan, ¿no? Daniel Juan es ingeniero técnico en informática de gestión por la Universidad Politécnica de Valencia y desde 2010 también está estudiando el grado de informática en la UOC. Y desde julio de 2010 ocupa el puesto de CTO y Project Manager en Mensamatic, en el que tienen dos marcas de la empresa. Linkants, que es un servicio de MSS, SMSs, y Devel Apps, desarrollo de aplicaciones móviles para iOS y Android. Bueno, ha participado en bastantes proyectos y además tiene premios y reconocimientos como emprendedor en IWIC en Valencia 2011. 11 y algunas otras. Tú eres Alfredo... No, perdón. Javier Campos. Sí, es verdad. Perdón. Francisco Javier Campos, cofundador de Movilendo, empresa de desarrollo de aplicaciones móviles útiles e innovadoras, ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Valencia, experto en desarrollo móvil, cloud computing y modelos de negocio para smartphones, a parte de profesor del máster de computación móvil y ubicua en la Universidad Politécnica de Valencia. Pues cuando queráis, comienzas tú, si quieres. Bueno, lo siento por el retraso. Yo envío unas transparencias para... Si no pasa nada, me explico igualmente. Viene pidiéndonos una aplicación como el usuario que desde su casa nos envía un e-mail a través de la aplicación. Lo comentaba antes con uno de los ponentes. Si escuchas a esos usuarios que te envían feedback de una aplicación y, bueno, no puedes escuchar a todos, evidentemente, pero si tú llevas un registro de todo lo que te dicen y cuando algo te lo solicita mucha gente lo implementas, esa gente que te lo pidió ya es cliente para toda la vida. Recibimos dos tipos de e-mails. E-mails de gente pidiéndonos cosas y gente dándonos las gracias porque añadimos esas cosas. Un punto importante, este esfuerzo que hacemos en aplicaciones propias, se está recuperando la inversión, se recupera el dinero de alguna forma. Pues os pongo unos ejemplos de aplicaciones propias. Gasolineras baratas. Está por encima de las 200.000 descargas y hay gente pagando para apoyar el proyecto y hay gente pagando para quitar la publicidad. Camera FX, otra aplicación que está por encima de las 200.000 descargas y es de pago. Dejamos al usuario hacer una fotografía, añadir un efecto en tiempo real, añadir un marco en tiempo real y cuando ya se ha sentido artista y quiere poder compartir esto con sus amigos, pues se le pide que dé una pequeña cantidad. La aplicación anterior, que comentaba que es de gasolineras baratas, está accediendo a datos que son públicos, pero difícilmente accesibles, como ocurre muchas veces con la Administración. El Ministerio de Industria está publicando en su web los precios a día a día de toda la gasolinera de España. Pues cómo va a ser eso útil si no está en el móvil. Entonces, siguiendo ese objetivo de hacer cosas útiles, hicimos la aplicación que te dice de una forma muy sencilla, en verde, la gasolinera.